Hoy en Ventaneando, aunque las buenas obras deberían ser diarias, acompañamos a Mariana Ochoa a ser una de ellas, verán de qué se trata. Y Daniela Castro explica cómo fue implicada en el robo a una tienda en San Antonio y cómo se libró de lío. Y que los nombres de algunos gruperos han salido a relucir en el juicio del Chapo. ¡Ups! ¡Ups!